Misión Envidio presenta el show de Rosso García. A brincar en una pata. Porque comenzó el programa más sinvergüenza y bochincheros de la televisión. El show de Rosso García. Hablando de bochinche, me toca presentar a los bochincheros del cochinar. Con ustedes, en el cuarto, corromó tu heredia. Rufi, ¿qué vas a seguir bravo? Ya yo te expliqué lo de Margelly y el sombrero, chicas. Vamos a dejarlo así, aunque sea por Navidad. ¿Y conmigo? Yo no estoy bravo. ¿No estás bravo? No. ¿Tú eres así? No, estoy asado. Es lástima porque nosotros habíamos organizado entre nosotros un intercambio de regalos. Y adivina quién me tocó regalarle, bebé. Supongo que a Margelly. Error, error. Fría, 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 fría. ¿A Kimberly? Fría, fría. Fría, fría. A Kimberly. A mi hermana, Joselí Guarate. Rufi, me tocó regalarte a ti. ¿A mí? Agarra, agarra. ¿De qué es esto? Una picardía. ¿Un bote de mantequilla? Sí, mira lo que dice. ¿Y por qué le pusiste tu nombre? Porque yo quiero ser la mantequilla que se derrita en tu arepa. Ahora vamos a seguir con el intercambio. Ahora... Ya va, Coromoto, ya va. Esto hace que uno no sepa por el braga contigo. Está bello el detalle. ¿Te gustó? Gracias. ¿Quieres comer arepita en la noche buena? ¿Arepita con arón? Con arón. Con arón y bollo. Yo lo relleno. Relleno de arón. Arón coreche. ¿Y ahora? Es uno que viene en intercambio de regalos. Vale, pues. Entonces, Benjamín le regala al crujilario, el crujilario a Benjamín. No lo llames por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No sé, pero no se le puede llamar por su nombre. Mira, despiértalo con otra cosa que no sea él. Sí. Ah, ya sé. Unos coheticos, unos coheticos. Vos, unos coheticos. Vos, unos coheticos. ¡Eja! 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 Yo sé que son hermanos. Tan lindo que le regaló. ¡Ay tan bello, un rociador para echarle en la cara para que se de despierto! ¿Quién es que te regaló a Benjamín? Amén, Amén. ¡Está bonita! Eso sí que me parece una verdadera sorpresa. Para no parar la alegría, vamos a presentar una obra especial en vísperas de Navidad, protagonizada por nuestro cuerpo de baile, que se llama El Pesebre del siglo XXI. Con ustedes, las morochas del interior, Kimberly, Mayerling, y los recios del pantano, Terry y Anthony. ¡Venga a mí! ¡Venga a mí! del Cajón de Arauca, el Santa Claus Criollo, Rosso García. Muchas gracias por venir. Rosso, disculpa. Esos regalos son para nosotros. ¿Cuál regalo? Este es mi lonchera. Usted la va a llevar a la comida. Me imagino que tampoco tiene trineo ni reno porque seguramente los aplastaste con ese mamarro de panzón. No te voy a responder porque estamos en Navidad. Pero hablando de Navidad ahora, les voy a cantar unos bellos aguinaldos escritos por mí. Disculpen la emoción. Más bien, disculpa tú que no vas a cantar ningún aguinaldo. Porque se acabó el tiempo. Guárdate esos aguinaldos para el año que viene. A ver si llegas. Mira, Rufina. Yo te prometo en esta Navidad que viene que si el año que viene tú me vuelves a empezar a interrumpir, te voy a meter una trompa que te voy a poner el mascadero para atrás. ¿Qué? Feliz Navidad. Y ojalá se te caiga el pelo. El cabello. Porque yo... El pelo... Déjalo que se vaya. Total, lo único que él hace es ponerle el nombre al programa. Por cierto, desde el show de Rosso García aprovechamos para desearles una feliz Navidad y un año nuevo lleno de pelo de guama. Porque donde hay pelo de guama hay alegría. Bueno, tengo. Lo del rato. Un telom dress de tiendale, tenemos una Templar. Un telom dress de tiendale, tenemos una büler, tenemos una ór earliernea. Donosas Minuten, tenemos una belia, tenemos unayear. Un telom dress de assaulted. Un telom dress de Yukar con crackers, Estou aprovechar en elurning. Tienes que antes antes've un placer. Gracias.